Muy bien, vamos a disfrutar en esta tarde de la última ponencia del día. La escuela, un ecosistema de innovación social. Invitamos a Luis Ángel Hernández Castrillón, magíster, doctorando en ciencias de la educación de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Realizó maestría en educación en la Universidad de Medellín, maestría en tecnologías educativas y medios innovadores para el aprendizaje en la Universidad Autónoma de Bucaramanga y la Escuela de Graduados de Monterrey, México. Curso de estudios de especialización en gerencia educativa y gestión de proyectos de la Universidad Católica de Manizales. Licenciada en educación normal de la Universidad Católica de Oriente. Normalista superior de la Escuela Normal de San Roque. Ha participado en investigaciones sobre uso e impacto de la tecnología, concepciones de infancia, paradigmas y desafíos pedagógicos de las escuelas normales en Antioquia. Ponente del Congreso Internacional de Ciencia y Tecnología realizado en Sao Paulo, Brasil, en el año 2013. Del Congreso Internacional de Pedagogía Salesiana en Roma, Italia, en el 2015. Congreso Internacional de Educación en Lorena, Brasil, en el 2015. Actualmente se desempeña como coordinadora de la Escuela Normal Superior Pedro Justo Berrío de Santa Rosa de Osos y maestra de pedagogía en el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino. Le damos la bienvenida a Luis Ángel Hernández Castrillón y le agradecemos por acompañarnos en el primer Congreso Política e Innovación Educativa en América Latina. Muy buenas tardes. Agradezco inmensamente la oportunidad y también el honor de compartir en este espacio académico, donde en estos dos días hemos podido observar una amplia diseminación del conocimiento que nos sirve para iluminar y para ilustrar prácticas en los contextos educativos diversos y de diferentes niveles. Planteo con ustedes unas reflexiones sobre la escuela como un ecosistema que innova en la sociedad en diferentes momentos y épocas de su historia y que se adapta a esos procesos para poner en escena algunas reflexiones que tienen que ver con la práctica, con la investigación, que no son acabados, que están en construcción permanente, pero que reflejan procesos y dinámicas de lo que cotidianamente hacemos como escuela. La escuela, un medio ecosistémico atravesado por la simbiosis de relaciones que se conjugan de múltiples maneras en la cotidianidad, ha dado respuesta a diferentes momentos de la historia, formando ciudadanos desde el ser, el hacer, el conocer y el convivir, de acuerdo a las características del contexto sociocultural, el cual se manifiesta en la actualidad de forma más visible desde la flutuación. Que en palabras de Simón Bauman, salimos de la época de los grupos de referencia preasignados, para desplazarnos hacia una era de comparación universal, en la que el destino de la labor de construcción individual está endémica e irremediablemente indefinido, cierra comillas. En este contexto, permeado por realidades familiares y sociales complejas, que van dejando líneas de un sinsentido y pérdida de la esperanza, es un desafío para la escuela propiciar una formación que crea en la condición humana, posibilite la construcción de sistemas abiertos en permanente relación y aprendizaje, donde las posibilidades del encuentro y del desencuentro sean oportunidades de crecimiento personal, institucional y social. Una escuela como un ecosistema de innovación que se ocupa de conocer las realidades y de asumir desde un entendimiento profundamente humano aquello que acontece en el devenir institucional y que en determinados momentos, aún sobrepasando toda lógica, pueda ser intervenido y transformado en una situación de aprendizaje desde lo local para lo global. La necesidad de potenciar la dimensión humana en la escuela, las interacciones escolares, el contexto sociocultural, el asumir el devenir institucional como la posibilidad para que cada integrante de la comunidad educativa pueda construir y desarrollar su proyecto de vida desde la identidad con la filosofía en la que está inmerso para potenciar otras dimensiones del ser, surge de la experiencia cotidiana en la escuela, de las reflexiones en los equipos docentes, de los procesos de formación, de la investigación sobre paradigmas y desafíos pedagógicos en las escuelas normales de Antioquia, la cual se realizó entre el 2014 y 2016, de la que se extrae que se forma una escuela, más que para aprobar un año, para que el estudiante tome conciencia del proyecto de vida que le es dado y que solamente puede realizar en relación a los otros, en la participación, en el ejercicio de la construcción de ciudadanía. Estas reflexiones se desarrollan desde las perspectivas interrelacionadas que tienen que ver con el acto humanizante de la educación, el contexto sociocultural y la innovación como la posibilidad que tiene la escuela de reconfigurarse en los nuevos escenarios, construyendo desde su experiencia las invenciones necesarias para impactar de forma positiva los procesos de formación. Una escuela llamada a mirarse desde otras lógicas muy distintas a su propia génesis, en un contexto como el colombiano, que hoy reclama apertura al diálogo, a la conciliación y reconciliación consigo mismo, con los demás y con la naturaleza. Una escuela que se piense como un ecosistema social, propositivo en la construcción y reconstrucción permanente de su tejido. Son entonces algunas de las ideas sobre las cuales voy a poner en escena la escuela en este contexto nuestro, una escuela que no solamente hoy está inserta en unas realidades sociales que la permean de forma frecuente, sino que también tiene una historia que la ha atravesado, tiene una historia que la hace ser esa escuela y de esa forma particular en diferentes contextos. Una historia de la cual no nos podemos desligar y que ha respondido a diferentes momentos de nuestro contexto. Una escuela que se pregunta permanentemente sobre eso que acontece y sobre esas situaciones que la van constituyendo. No la podemos desligar de su historia porque fuera como si nosotros quisiéramos innovar, trascender en nuestras vidas y nos despojáramos de nuestra piel, de aquello que nos ha habitado para constituirnos diferente. No, es nuestra piel, es lo que hace nuestra vida, nuestras experiencias y sería doloroso. Además nos desfiguraríamos al quitarnos nuestra piel. A sí mismo en la escuela, ha tenido unas experiencias que la han atravesado en su historia y que la han ido constituyendo y que quizás no sea el panorama más avizorado en innovación, pero que se ha ido adaptando y que ha ido respondiendo a diferentes momentos, que ha tenido unas esencias particulares, unos propósitos que la han hecho ser y que se ha movilizado en ellos. Desde el siglo XIX un pedagogo como Martín Restrepo decía, la sociedad será lo que sean los maestros. En el siglo XX Agustín Nieto Caballero, otro pedagogo colombiano de la República Liberal, planteaba la sociedad sea lo que son los maestros, será la sociedad lo que sean sus maestros. Y hoy en un contexto contemporáneo y en los últimos tiempos se viene planteando un asunto de formación de ciudadanía con unos propósitos, con unas intenciones. Entonces siempre de manera permanente tenemos unos propósitos, pero hay un asunto de contexto que nos permea y que nos atraviesa. Hay un asunto y un propósito en la formación, por ejemplo, de un ciudadano. Ayer en la ponencia de la tarde lo escuchábamos del maestro Aníbal Viguera que planteaba que formamos ciudadanos críticos con un discurso desde lo solidario y desde lo inclusivo. Entonces siempre hay una apuesta permanente, una intención en nuestro acto educativo y humanizante de la escuela. Estas reflexiones tienen que ver entonces con la escuela como un espacio ecosistémico, pensemos la escuela como ese espacio donde confluyen muchas relaciones, donde confluyen poblaciones, donde confluyen ambientes que lo atraviesan, la relación con el contexto sociocultural, una escuela que está inserta en unas dinámicas que son cambiantes y que en nuestra sociedad actual son muy movedizas. Y un asunto que tiene que ver con el proceso de humanización. Una escuela hecha por humanos, entonces una escuela real, con problemas reales de los humanos y por tanto también con soluciones totalmente humanas. La escuela como ecosistema social y humano, en palabras del pedagogo Martín Suárez, una escuela como un ecosistema es aquella que expresa en la realidad un complejo entramado de elementos, población, ambientes, interrelaciones y de relaciones organizativas que la configuran y la determinan como tal. Son relaciones organizativas que hacen de ella unas identidades, unos asuntos que son propios a cada escuela y que tienen que ver con esa construcción de todos los días. En una escuela ningún día es igual a otro día, se construye ahí, sobre el día a día, sobre lo que pasa, sobre la forma como esas poblaciones se relacionan, como esas poblaciones habitan esos espacios y como esos ambientes propician esas interacciones que se dan. El asunto de la innovación, siendo un término muy polisémico, en la escuela como tal, está relacionado con los cambios y las reformas. El cambio siempre implica una alteración, una transformación de un objeto, de una realidad, de una práctica o de una situación educativa. Entonces, estamos hablando de que la innovación en el campo educativo tiene que ver con los cambios, tiene que ver con el asunto de la novedad que es aceptada en diferentes contextos y que va marcando unas huellas y unas tendencias. Y estamos hablando de una escuela que no se ha quedado quieta, que se ha movido a lo largo de su historia y que se ha ido adaptando a espacios y a escenarios. Estamos entonces planteando una escuela que se está innovando, una escuela que se está interrogando frecuentemente por aquello que pasa. Y si nosotros miramos nuestros contextos educativos de diferentes espacios, de diferentes niveles, en diferentes momentos, vemos que tenemos una escuela que la hacemos nosotros y que siempre se está preguntando cómo mejorar, cómo innovar, cómo atravesar aquel contexto, cómo lograr esto, cómo tener metodologías, asuntos evaluativos que se adapten a lo que requieren nuestros jóvenes y nuestros niños. Entonces, estamos planteando una escuela que desde un asunto social, desde un asunto que se moviliza en una sociedad, innova desde esas prácticas articuladas al contexto. La innovación en el contexto pretende abordar el campo de la escuela como un ecosistema social y pone en escena la reflexión sobre las implicaciones de transformar ese espacio y de transformarlo conociendo la historia que lo ha habitado, conociendo aquello que le ha hecho ser escuela. Y cómo a partir de eso se impulsa hacia lo que quiere alcanzar. Es una reflexión permanente en el contexto de la sociedad actual que no agota las múltiples cuestiones que sobre la escuela han existido y no las agota. Ya en su momento decía el pedagogo español Jesús Palacio que las cuestiones sobre la escuela, las preguntas sobre la escuela, sobre lo que es y lo que debería ser, sobre sus métodos, sobre su evaluación, eran preguntas polémicas e inquietantes que permanecían abiertas de par en par y hoy siguen abiertas de par en par. Y son preguntas que por supuesto no se agotan en esta reflexión, pero que permiten de algún modo contribuir en esas discusiones que sobre el terreno de lo educativo nos planteamos tantas veces para seguir construyendo escuela, para seguir haciendo escuela. La innovación entonces en este contexto de la escuela, como esa escuela que se crea y que se recrea, es una apuesta para la transformación. Jaume Carbonell, un investigador y maestro español, plantea ante un panorama adverso de la escuela porque todos hemos escuchado que la escuela muchas veces no responde a la sociedad y todos hemos escuchado que muchas veces la escuela está ahí anclada y que sigue perteneciendo al siglo XIX. Entonces, él ante un panorama así adverso de la escuela, él se pregunta, ¿hay innovación? ¿hay lugar para innovar en la escuela? ¿Innova la escuela como tal? Y de manera categórica este investigador dice, sí, sí es posible innovar en la escuela y plantea dos hipótesis o dos tendencias fuertes y dice, sí, de un lado porque la escuela no es como una relojería que funciona mecánicamente, no, la escuela con todas sus fisuras es el espacio para innovar, la escuela con todas sus dificultades es el espacio para innovar. Entonces, una primera idea que él plantea así fuerte y dice, sí hay lugar para innovar en la escuela y sí se puede innovar porque no podemos pretender que de manera mecánica actúe y se comporte en una sociedad. Entonces, a partir de eso que él atraviesa se puede innovar. Y dos, plantea que muchas veces los cambios educativos se generan a nivel macro que impactan la macroeconomía y que las innovaciones mayores que se cristalizan pasan en el contexto micro, allá en el contacto de los actores que intervienen en la clase, que intervienen en la escuela, que hacen ese ecosistema lleno de relaciones y atravesado por todas esas situaciones que habitan. Entonces, plantea, es posible, es posible una innovación. De ahí que seguramente existiendo muchas experiencias en este campo, pretendo plantear, es aquella que surge de la experiencia de la escuela, de esa piel que se hace allá en ese contexto cotidiano, del encuentro permanente con los niños, con los jóvenes, con los maestros, de los desencuentros, de las diferencias, de aquello que se construye allá en el día a día, en el descanso, en el pasillo, en el acceso, en aquello de la escuela. Entonces, una escuela que innova desde ahí, desde su práctica, que no espera que la innovación sea algo que llega de afuera y va a tomar para incorporar, sino que lo hace y lo construye en estos espacios. Una escuela que permite hacer lecturas endémicas a los procesos de formación y a los desafíos que de manera permanente enfrenta. Y entonces, en este contexto de lo que les estoy planteando, presento unos elementos de una investigación que se realizó y que es un modo de ejemplificar lo que quiero, la discusión que estoy proponiendo en esta tarde. Que existen muchísimos otros, pero que esta surge de una experiencia en la cual participé. Una investigación sobre escuelas normales. De escuelas normales porque ha sido como en la escuela, la institución que siempre me ha atravesado y que en la cual siempre he estado inmersa y que pues en la cual también aprendí esos elementos iniciales de la pedagogía y en la que me desempeño. Entonces, esta investigación sobre escuelas normales refleja algunos elementos, unas categorías de las cuales voy a desarrollar puntualmente dos. Pero quiero contarles un poco en qué consistió esta investigación. Este departamento en el cual estamos, tiene 23 escuelas normales. De esas escuelas normales, investigamos qué paradigmas pedagógicos y qué desafíos atraviesan la experiencia pedagógica de la escuela normal. Aquí en Colombia, las escuelas normales tienen de forma articulada el preescolar, la básica primaria, la secundaria y los grados 12 y 13. O sea, que después de terminar 11, hacen dos años más, 12 y 13, lo que llamamos el programa de formación complementaria. Y que a nivel de la legislación aún hay muchos asuntos legales para saber si se determinan en cuanto que sean instituciones de educación superior o que sigan existiendo como instituciones educativas. Pero más allá de esa polémica, del asunto de la política pública sobre escuelas normales en el país, lo que planteo es unas reflexiones sobre la práctica y sobre la experiencia cotidiana de la escuela, desde los paradigmas y de los desafíos que hoy enfrenta. Entonces, tomamos cuatro escuelas normales en Antioquia, la escuela normal de Abejorral y la escuela normal de Santa Rosa de Osos. Esas dos escuelas particularmente en zonas diferentes, en el oriente y en el norte, donde las investigadoras estábamos inmersos de manera permanente. Y otras dos escuelas normales, la del Valle de Aburrá, la escuela normal de Copacabana, por ser una escuela referente en pedagogía a nivel nacional. Es una escuela que podría decir que es un patrimonio pedagógico de Colombia, por los altos referentes que tienen la formación de maestros, desde esta experiencia de las escuelas normales. Y la escuela normal de Amagá, ubicada en otra subregión del departamento, por todos los procesos también que ha liderado y porque su rector también ha participado en la asociación de escuelas normales a nivel nacional, por los debates y las discusiones en las cuales ha estado siempre inmersa. Entonces, se toman estas escuelas normales y se investiga a partir de la práctica, se investiga a partir del encuentro cotidiano con ellos, de las visitas, de las entrevistas, de las observaciones, de los documentos. ¿Qué pasa en esas escuelas normales? ¿Qué las habita? ¿Qué las atraviesa como escuelas normales? ¿Y cuáles piensan ellos que son los principales desafíos que hoy enfrentan en esa formación de maestros? Y son muchos los asuntos que surgen de este ejercicio, que surgen de este encuentro investigativo y que nos llevan a, de algún modo, a plantear unos retos y unos desafíos en la educación que no son generalizados, que no son homogenizantes, pero que permiten dar unas visiones sobre lo que acontece en la escuela y de su cotidianidad. Aparecen unas categorías primarias y entonces nos permiten acercarnos a los fines y a las intenciones de la escuela, ¿qué pretende la escuela normal? Que si bien todas, absolutamente todas, tienen como misión formar los maestros para preescolar y básica primaria, que luego van a ir a las aulas de clase y que además pueden continuar la licenciatura con los convenios que tenemos todas con las distintas universidades, si bien tienen en común todo eso, cada una de las escuelas normales, así como cada una de nuestras escuelas a nivel general, tienen unos asuntos identitarios, tienen unos asuntos propios que le dan una identidad propia a la formación, que le dan unas características que no podemos estandarizar para todas. Si bien hay unos elementos compartidos ahí, hay unas intenciones de cada una, pero hay una gran diferencia entre ellas y entre si vamos a hablar de las escuelas normales a nivel general, en el país que son muchísimas, entonces también hay unos elementos que a cada una la caracteriza aún teniendo en común la formación de maestros. Esa fundamentación teórica que es una construcción y una riqueza, que es una tradición para las escuelas normales, que da líneas en lo cual se construye su propuesta de formación, la forma como se concibe al maestro, esa concepción de maestro en formación inicial y en formación permanente, esa forma de verlo como ese sujeto que se construye día a día y que en la medida en que el estudiante se va formando, su maestro también se va transformando, las relaciones pedagógicas que habitan esos espacios, la apuesta permanente por la articulación entre la práctica pedagógica y la investigación, que es un gran avance en todas las escuelas normales y que es algo que está en construcción, pero que se sigue avanzando en ello, una articulación, una apuesta, porque lo que se haga en el aula de clase se ha atravesado por esa experiencia investigativa, las metodologías y el impacto social de la escuela en relación a esos contextos en los cuales los habitan. Fuera de ella, pues, emergen otras categorías en las cuales esos actores de las escuelas normales dicen, hay otros asuntos también que nos convoca y que no pueden estar al margen de lo que se reflexiona en la formación de maestros, y entonces nos hablan de la inclusión educativa, del contexto sociocultural, no piensan en una escuela por fuera de él, del proyecto de vida, de la vocacionalidad, del por qué los estudiantes no se quedan en el programa de formación, de por qué todos quieren estar en la escuela normal hasta 11, pero se van a las facultades a diferentes carreras y no hay ese asunto que atraviesa el querer quedarse en un programa de formación, que también son asuntos, por supuesto, de reflexión, de discusión, de análisis. El asunto relacionado a la primera infancia y las políticas públicas. Son entonces varias categorías que surgen a partir de esto y de las cuales para ilustrar la escuela como un ecosistema social, voy a profundizar solamente en dos. En el asunto de la humanización como un asunto del acto educativo que surgió de manera transversal en todas las escuelas normales y lo del contexto sociocultural. Entonces, me voy a centrar en estas dos categorías para ampliar un poco más el asunto de la escuela, como ese ecosistema que se innova en la sociedad. Para hablar de ello, y como les decía al inicio, no podemos desconocer la escuela al margen de lo que ha sido su historia. No podemos desconocer la historia que ha antecedido por decir a lo que hoy es la escuela normal o a lo que hoy es la educación en Colombia, porque antes que surgieran las facultades de educación, surgen las escuelas normales. Entonces, tener de algún modo esa mirada y ese recorrido por lo que ha sucedido en estos espacios y por la forma como ha estado mediado. Cuando surge la primera escuela normal, para normalizar muchos procesos, por allá hacia 1821, bajo la vicepresidencia de Francisco de Paula Santander, en un contexto que estaba devastado por las guerras, pero que al frente habían líderes que creían en la educación, ya en su momento decía el maestro, uno de los primeros pedagogos latinoamericanos, Simón Rodríguez, a su discípulo Simón Bolívar, las armas nos darán independencia, pero sólo la educación nos dará libertad. Y ese asunto de la libertad hoy sigue siendo un asunto de la educación. Entonces, en un contexto como ese, surge la primera escuela normal y en esas características de ese contexto, se presentan unas dinámicas muy distintas a lo que hoy la escuela normal apuesta, no porque se desconozca en sus orígenes, sino porque los contextos la van movilizando hacia otras apuestas, hacia otras necesidades. Pero en su momento que surge, se hace bajo el método lancasteriano, un método que es difundido también ampliamente en América Latina, de Joseph Lancaster, de Inglaterra, y que a través de un maestro podía enseñar a cientos de estudiantes, pero para el contexto colombiano también es muy significativo, porque en ese momento, dice la investigadora Norelli Soto, colombiana de acá de Medellín, plantea que con ese método que además el maestro era como un inspector, no solamente porque podía enseñar a muchos estudiantes y que además fue el método utilizado aquí en este país, según la investigadora, por más de un siglo para formar toda una generación, o sea, ¿qué hay en nuestra historia detrás de todo eso? ¿Cierto? Un maestro podía enseñar a muchas personas, pero también en sus inicios con ello surgen dos asuntos importantes, la profesión de ser maestro como un oficio y el asunto de la pedagogía como un discurso, entonces ahí surge la primera escuela normal, en ese contexto se crea para formar maestros, para ir a las escuelas a enseñar, y se da pues todo ese proceso, pero a lo largo de la historia de nuestro país, lo ha ido atravesando esas situaciones y esas pedagogías que han hecho de la escuela la forma como la educación se ha ido configurando. Entonces, hemos tenido unas corrientes todas extranjeras que han llegado a nuestro país y que han ido dejando unas marcas en la educación y que hace parte de esa piel que habita la escuela. Tenemos la pedagogía francesa, entonces no solamente desde el método lancasteriano, sino también todas las discusiones que se generan en cuanto a la pedagogía como subalterna de otras ciencias, como la filosofía, la sociología, la psicología. Tenemos la pedagogía alemana, que fue muy fuerte sobre todo en las visitas alemanas aquí a Colombia, entre la primera fue en 1872, la segunda hacia 1924, en la segunda especialmente se fortalece mucho el crear más escuelas normales y el crear las facultades de educación. Entonces, cómo estas corrientes han ido configurando un asunto de escuela en Colombia y la pedagogía anglosajona, que también hay muchos elementos de ella. Entonces, cómo esos asuntos de esas corrientes nos han ido habitando como escuela en nuestro país. A lo largo de la historia han estado presentes, sumado a muchos otros acontecimientos, referencio esto para las escuelas normales, porque alrededor de ellas se han creado también lo de las facultades de educación, pero son muchos otros acontecimientos que nos han ido haciendo un referente histórico que habita la escuela hoy. El movimiento pedagógico, por ejemplo, de los años 80, 90, por intelectuales colombianos cercanos a nosotros, a este contexto antioqueño, a Colombia en general, como Olga Lucía Zuluaga, Jesús Alberto Echeverri, Antanas Mocus, Mario Díaz, grandes intelectuales colombianos que le apostaron a otra cosa y que en un momento en el cual la educación en nuestro país estaba muy atravesada por el asunto de la tecnología educativa, por asuntos muy lineales, por asuntos muy verticales, ellos de abajo de la base revierten un sistema y plantean otras cosas interesantes para la educación, que han tenido otras dinámicas. Entonces, planteo todo esto sobre las escuelas normales, porque hay una escuela, no solamente desde la escuela normal, sino una escuela en nuestro contexto colombiano, que se ha movilizado, que se ha pensado, que se ha estado moviendo a lo largo de todos los años. Dentro de los desafíos que encontramos de esta investigación, evidencian desafíos para la escuela en relación a la reflexión constante por las prácticas pedagógicas de los maestros en ejercicio y en formación, la influencia de las dinámicas familiares y sociales en los procesos de formación, la profesión docente como vocación, la reflexión sobre la educación como un acto de fin humanismo, la influencia del contexto sociocultural y el asumir la vida como un proyecto en construcción permanente, de lo anterior entonces, como les decía, se extraen dos categorías fundamentales, no es que las otras no lo sean, sino que para de algún modo referenciar la escuela como un ecosistema que se innova en la sociedad, pues retomo el contexto sociocultural y el asunto de la dimensión humana en la escuela. Reconocer la práctica vigente de la escuela y la historia que la ha constituido es la base para renovarse a sí misma, para repensarse. En el espacio escolar debe hacer lectura crítica de lo que está acaeciendo en su medio para trazar las líneas de permanencia o cambio, dependiendo las circunstancias, pero sin perder de vista su propósito educativo. Un espacio que hoy se mueve de muchas maneras, pero una escuela que tiene la visión de lo que quiere hacer, de cómo lo quiere hacer, pero cómo se adapta, cómo se abre de esos ecosistemas en el pasado más cerrados por múltiples motivos a ecosistemas más abiertos. Aquí estamos viendo una apuesta permanente por una escuela del siglo XXI que se abre a otros espacios, de compartir en diferentes regiones, de compartir en diferentes países, de un intercambio de otras posibilidades. Entonces, el asunto de identificar y caracterizar el contexto, un punto clave dentro de la escuela que innova en una sociedad. Un punto clave dentro de la escuela que se piensa en relación a unos espacios que la van habitando, pero unos espacios que le van poniendo unos retos, unos espacios que hay que leerlos con una agudeza visual, con una agudeza sensitiva que lo atraviese por completo, porque como los espacios, a diferencia del pasado, hoy son tan cambiantes, en lo que nos hemos instalado, rápidamente se desvanece. En las particularidades del contexto de estas escuelas normales, todas con unas líneas en la formación de maestro, difieren totalmente en asuntos que tienen que ver, como por ejemplo, la práctica en su contexto. Entonces, mientras tenemos unas escuelas cuyo contexto va más asociado a la ruralidad de la ganadería, a la ruralidad desde la minería, a la zona metropolitana o a otros espacios, en otros contextos del departamento, marcan unas dinámicas en las relaciones pedagógicas. Entonces, tenemos, por ejemplo, el contexto de la escuela normal de Copacabana. Por ser una escuela que desarrolla otras dinámicas con relación a su contexto, que le va dando una identidad, encontramos experiencias como la que desarrollan los estudiantes del programa de formación, incluso desde la media, en una experiencia de patio 13, al interior de la ciudad, con niños en situación de calle, hasta experiencias en Alemania, donde para ellos, en su contexto, es muy común ir a Alemania, hacer el intercambio, hacer seminarios allá y regresar, aprender su cultura, su idioma. Hay unas dinámicas de formación ahí en esa escuela normal que potencia esos escenarios y que van implícitos a la forma de su contexto, a su gestión y a lo que la ha ido constituyendo como escuela. Hay otras dinámicas en otras escuelas por sus espacios en relación a la ruralidad, que desarrollan experiencias significativas con poblaciones vulnerables, pero desde contextos rurales apartados. Y así, hay una puesta en escena de una escuela que se va pensando en relación a unos contextos, que se va construyendo y se va dinamizando en relación a aquello que el medio le va demandando de una manera o de otra. Entonces, el asunto del contexto aparece ahí muy fuerte. Asistimos a una época, ya hablando en la escuela, en la actualidad, donde lo único indisoluble es el cambio y todo lo que simboliza lo viejo es obsoleto y sin valor ante las nuevas generaciones. Un consumismo desbordado con tanto impacto que se ha vuelto necesario en la afirmación de patrones modernos y socialmente válidos. En este contexto de nuestras escuelas, de nuestros espacios educativos, ya si nos pensamos cada uno en nuestra realidad, estamos frente a una era muy diferente a los inicios, bien sea en el contexto colombiano o en el argentino o en otros países muy diferente, pero una era que a todos nos convoca desde una modernidad que es cambiante, que es inestable y que va también dejando unas lecturas sobre la escuela. En el mundo de la cultura del aquí y del ahora, para los jóvenes nacidos en esta época, hasta el punto de que no conocen otro, es una sociedad del consumismo, inquieta y en perpetuo cambio, una sociedad que promueve el culto de la novedad y las oportunidades azarosas. Algunos de los elementos y las frases del sociólogo Simón Bauman, Simón Bauman, quien plantea que en la modernidad líquida, en la sociedad líquida, se plantean unas líneas tan movedizas que él dice que los sólidos que hoy se están derritiendo en esta modernidad, son esos vínculos entre las elecciones individuales y los proyectos y las elecciones colectivas. Entonces, nos ponen en escena, junto con muchos otros autores, unas características de una sociedad que al estilo de esa escuela como ecosistema, permean de muchas maneras y configuran otros elementos. Elizabeth Yelling, una socióloga argentina, también nos referencia asuntos de esta sociedad y plantea. Vivimos en una era de cambio rápido y permanente, donde la innovación tecnológica trae aparejadas obsolescencias instantáneas y sensaciones de evanescencia. Al mismo tiempo, las estructuras políticas y económicas, así como los patrones culturales, muestran fuertes continuidades que a veces se manifiestan como rigideces y cristalizaciones, que así como en los seres humanos ocurren muchos asuntos contradictorios, en las sociedades también se dan muchas corrientes que se contraponen muchas veces. De un lado, una era de mucha tecnología que cuando aparece ya es obsoleta instantáneamente, a otras corrientes que perduran ahí en esos espacios sociales y que dan lecturas sobre la escuela, porque la sociedad siempre está en esa construcción de sí misma a través de la escuela. Mariano Naradosky, otro argentino que se ha dedicado a investigar mucho sobre la infancia, sobre la escuela, sobre esos asuntos que tienen que ver con la modernidad en un contexto para formar y que plantea, retomando a otros autores, el asunto de la era prefigurativa y entonces dice que esos legados, por ejemplo, intergeneracionales que antes teníamos en la educación ya no están tan así, ya no hay ese asunto de postergar, de esa figura posfigurativa que estaba presente en las familias, en la escuela, en la sociedad, donde se postergaba para la satisfacción futura, donde se postergaba para luego las experiencias más positivas, sino que es una cultura de la aquí, de la hora donde se desborona todo lo de la experiencia y entonces lo que nos pasa en nuestra sociedad no es en vano ese asunto de que envejecer es como si fuera un delito, de que todo lo viejo representa como un asunto que genera como algo que no se quisiera, vienen de esa forma como se desestructura la sociedad en esos asuntos prefigurativos, donde lo que más vale es muchas veces no tener experiencia porque como es tan cambiante los paradigmas en los que se presenta, entonces quienes tienen menos experiencia es quienes tienen mayor validez dentro de esos cambios que se presentan en la sociedad, entonces de algún modo solamente algunas ideas porque realmente la teoría y lo que plantea en un libro recientemente ahorita en el 2016 sobre un mundo sin adultos donde presenta la escuela, la familia, la sociedad, los medios frente a la desaparición de la autoridad realmente es muy amplio, pero es para ilustrar un poco lo que pasa en la escuela. Lo anterior implica no sólo hacer experiencia sino hacer lectura de esa experiencia y de los sonidos que va dejando entre quienes la habitan de forma consciente o inconsciente, narrarla y ponerla en escena generando aprendizajes en relación a lo que allí acontece y a la forma como es interpretada, revitalizada o evolucionada, entonces todo esto para decir que una escuela que se piensa en relación a un contexto y a un espacio y para ello permítanme compartirles un fragmento de un contexto sociocultural y mientras se los leo quisiera que ustedes se hicieran alguna representación mental a qué época o a qué momento de la historia puede pertenecer o puede haber habitado esta escuela. Es un fragmento de la vida real. La escuela en la que tuve el primer acercamiento a la lectura del mundo era un ecosistema de circulación interno con muy poco contacto con el exterior. Hacía parte de un contexto semipermeado por realidades de la vida familiar pero cerrado al mundo. creíamos que donde terminaban las montañas empezaba el cielo porque a lo lejos se veía como si las montañas tocaran las nubes pero no sabíamos que había atrás de ellas. Todos éramos iguales. Había una sola escuela y tener una escuela era una riqueza porque era el sitio en el que todos podíamos aprender y trabajar con otros. Nuestros papás nos contaban que habían veredas cercanas a la nuestra que no tenían escuela. No teníamos uniforme pero éramos iguales. Vestíamos las ropas en muchas ocasiones que nuestras mismas mamás nos hacían. las botas de caucho muy parecidas a las que usaban nuestros papás en el trabajo o lo que más nos gustaba hacer correr descalzos por la escuela. La media mañana envuelta en una bolsa de arroz y el chocolate en un tarro plástico nos caracterizaba. Aprendimos en ese contexto las primeras ideas de igualdad. Todos éramos hijos de trabajadores que haraban la tierra de sol a sol. Allí no había ningún hacendado ni sabíamos que había en otras partes. No teníamos televisión ni energía eléctrica. No había carreteras ni acueductos pero éramos sumamente felices. Creíamos que nuestra vereda era el único mundo que existía. Podíamos correr por los campos, tomar el agua de la fuente, recolectar el café, ver la caña convertirse en la aguapanela del desayuno y escuchar cómo la vecina Ercilia llamaba a los vecinos dando un grito desde su casa. Pensábamos que ese era el mundo, lo teníamos todo, la familia, los vecinos, la cosecha que de la tierra pasaba al granero, el fogón de leña siempre encendido alrededor alrededor del cual se hablaban los asuntos importantes de la casa y de la escuela. Incluso creíamos que existía un solo ejército, los hombres y mujeres que también como nosotros llevaban botas negras de caucho, vestían de color oscuro combinados con algunos camuflados, descendían de las montañas como si vivieran entre los árboles y se inventaban sus propios caminos. ¿De qué contexto colombiano podríamos estar hablando en un fragmento como este de una escuela real? Bien podríamos decir que es una escuela de no sé hace dos años, hace diez o hace cincuenta, pero que bien podríamos decir depende del contexto, ¿cierto? depende de dónde me está hablando usted, de qué vereda, de qué departamento, que si bien conocemos muchas realidades de nuestro país, hay asuntos de la escuela identitarios en esas zonas, hay asuntos de la escuela que hoy existe esta escuela en un contexto digamos hoy globalizado, en un contexto universal, pero que no la puedo poner en otro sitio porque cambiaría, porque hay asuntos de esa universalidad que llegan al microespacio de forma diferente o que al pasar por esos mesosistemas se permean de forma diferente. Esta es una escuela incrustada en alguna zona rural de Colombia, de nuestra diversidad y riqueza de la ruralidad que sigue existiendo allí custodiada por montañas con un afluente cristalino hermosísimo y que es una escuela de hace alrededor de 25 años, pero una escuela que en su momento los niños que iban a otra escuela conocían la energía, conocían, tenían televisión, tenían otras condiciones, de ahí que cuando planteo el contexto, planteo esa lectura articulada a lo que acontece en cada espacio, a lo que habita, a lo que atraviesa, a lo que hace la piel de lo que es construir escuela, a lo que hace que cada una tenga unas condiciones identitarias que la hacen ser como es la escuela. Sumado a esta categoría que medianamente desarrollo sobre el contexto, está la segunda que les planteo y es sobre el proceso de humanización, de la educación como un asunto de fin humanismo y que sale de manera relevante, que sale de forma muy reiterativa durante la investigación y que todos nosotros también la hemos planteado de muchas maneras, la hemos habitado de muchas maneras, porque si es una escuela hecha por humanos con problemas humanos, la solución también es de humanos, ¿cierto? Es recomponer la escuela de manera permanente. La formación es un asunto de humanismo y la formación es un asunto de la educación. Plantea nuestra ley general de educación de acá de Colombia en su artículo primero, que la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en la concepción integral de la persona, de su dignidad, sus derechos y sus deberes. Está ahí planteado en la ley un proceso de formación permanente. Nos dice el pedagogo Rafael Flores que el proceso de formación como un asunto de humanización. En este contexto entonces la escuela como tal, como es ecosistema que se habita en ese asunto de una humanización que la atraviesa y que esa humanización tiene unas características porque como donde estamos nosotros los seres humanos muchas cosas ocurren desde las relaciones, desde la alteridad, es una escuela que se está recomponiendo de manera permanente. Esa humanización implica edificar sentidos de realidades, sobreponerse a situaciones, comprender las circunstancias que la habitan, así como esta escuela, muchas otras características hoy en un contexto actual, por ejemplo, situaciones del contexto, experiencias, construcciones permanentes. Y aquí les planteo este fragmento, este texto de una de las entrevistas sobre los paradigmas y los desafíos de las escuelas normales cuando se retoma de manera reiterativa el asunto de la humanización. y planteo una de las entrevistadas, la reflexión sobre la condición humana, de modo que el maestro sea siempre un optimista, una persona con esperanza que ante las dificultades inherentes a la condición humana no se sienta desesperanzado, frustrado, sino que con un conocimiento realista de esa situación sienta que eso es inherente y que es por esa condición que le apuesta a lo humano y que en última instancia es la tarea de la educación y es pensar la educación como un acto de fino humanismo porque dijéramos que es una de las tareas más humanizantes que tiene la sociedad y entonces el maestro tiene que apostarle a esto, dice la entrevistada el año pasado. Entonces, esa educación como ese asunto de humanidad en el cual el maestro no pierde la esperanza. en el cual el maestro también se renueva y le sigue apostando, sigue creyendo, sigue esperanzado en que puede, en que es posible, en que así sea una vida, dos vidas, tres vidas que se toquen a través del proceso ha valido la pena y que un contexto en el cual de manera permanente nos está cuestionando como esa condena que aparece reiterativa sobre la escuela, como esas familias que de pronto no concluyen, como esos espacios que de pronto no responden a nuestros propósitos, el maestro pueda seguir aún en medio de esas adversidades sintiendo esperanza, creyendo que es posible, apasionándose por lo que hace y volviendo a reinventarse nuevamente. La condición humana como la tarea que transversa esa formación, aprender desde el conflicto en las relaciones y es un punto clave, aprender desde eso que ocurre porque no estamos hablando de una escuela que mantiene unos puntos de equilibrio estático, estamos hablando de una escuela donde hay un asunto que desde la alteridad se genera un conflicto permanente, de hecho plantea Enrique Chavos que el conflicto, Enrique Chavos colombiano que investiga sobre convivencia, el que escribió los estándares de competencias ciudadanas para el ministerio, que plantea que el conflicto es inherente al acto relacional, o sea, siempre va a estar presente del conflicto, pero como a partir del conflicto en la escuela se profundiza, se fortalece el asunto de la humanización, como entendiendo que yo me enojo, que mi compañero también y que podemos tener dificultades, pero que podemos restaurarlas y hay también en el asunto de la restauración, de la justicia restaurativa que hay muchas experiencias ya en educación, la justicia restaurativa es una práctica realmente muy ancestral, pero que de algún modo es una reconfiguración y un asunto reciente en la justicia penal de muchos países, incluido el nuestro, del cual hay muchas referencias a partir del 99 hacia acá y que también de manera más reciente se ha ido llevando al campo educativo para reparar, para restaurar las relaciones que allí ocurren sobre un conflicto mal manejado. Aquí en Colombia Diana Brito Ruiz, una investigadora, tiene muchas referencias sobre ello, igualmente Enrique Chavos plantea muchas experiencias restaurativas y las retoma acá para decir que es a partir de esa forma como se restauran los tejidos en la escuela que también vamos dando unas lesiones sobre la sociedad, una forma en la sociedad en la que también hay una reparación. Ayer lo escuchábamos en la primera ponencia de la maestra Ana Barleta que nos planteaba sobre la restauración en Argentina tras la violencia y entonces decía interpretar el dolor, ¿cierto? también en homenaje a esas víctimas es un asunto que se liga, que no está separado de nuestra realidad y de lo que ocurre en el contexto. En la escuela esa reparación desde las experiencias educativas que se referencian no sólo aquí en Colombia sino en muchos espacios, esa reparación tiene que ver con un criterio de formación de la moral autónoma donde el estudiante o donde el niño, el adolescente ya no obedece por temor a una sanción sino que desarrolla en sí una moral tan autónoma que reflexiona sobre aquello que ha hecho a quien le ha hecho mal y cómo puedo repararlo y esa reparación puede ser a nivel individual, a nivel social si hubo muchos implicados o a nivel material si por ejemplo lo que se destruyó fue este objeto cómo el estudiante y su familia lo pueden reparar pero si lo que se alteró en el espacio escolar fue la relación con mi compañero cómo puedo restaurarlo cómo puedo mejorarlo cómo puedo hacer que el estudiante reflexione y piense que eso no fue lo correcto y que puede hacerlo pero haciéndolo tuvimos hemos tenido muchos casos sobre la experiencia restaurativa en nuestra comunidad y les comparto que cierta vez llegó a la coordinación un sobre con unas fotografías las fotografías eran de unos niños de nuestra institución de tercero de primaria con el uniforme nuestro rayando una pared de una casa en un barrio en nuestra localidad lo miramos identificamos los niños listo claro uno dice algo mal hecho sí llamamos las familias nos reunimos con ellas identificamos el barrio la esquina la dirección hicimos todo el proceso con los niños con la familia y vamos a restaurar esto o sea que de ellos mismos surja la reflexión de por qué estuvo mal y si esa fuera su casa le gustaría que se la rayaran de esa forma le gustaría llegar de la escuela y encontrarla así no por supuesto que no claro su papá su mamá los niños listo hicimos todo el proceso con ellos conseguimos los insumos tiner los trapos y nos fuimos llegamos a la casa a la esquina tocamos con los niños y los niños bueno saludaron le dieron señora ve nosotros los adultos acompañándolos pero ya ellos habían hecho la reflexión señora ve nosotros fuimos los que le rayamos la pared y venimos a limpiarla la señora como si fuimos nosotros entonces como a partir de esa experiencia a los niños nunca en su vida se les va a olvidar entonces así muchos casos que permiten restaurar sin someter al niño de algún modo a la burla pública sino a que él reflexione a que él recapacite a que él desarrolle y construya en sí mismo aquello que pasó y así hemos tenido muchos casos que ha llevado a los jóvenes a restaurar ese asunto de las relaciones que se afectan ante muchos asuntos de la convivencia ese asunto de la humanización si ocurrió pero no es condenarlo porque hizo eso porque la forma como manejamos la convivencia y como históricamente se ha hecho ha dado unas lecturas que de algún modo uno se atrevería a decir que tiene unas repercusiones sobre la sociedad así como la sociedad tiene unas repercusiones sobre la escuela en una convivencia donde el niño es el que raya la pared y se expulsa tres días de la escuela donde el niño es el que golpea al otro y se expulsa tres días de la escuela le enseñamos al otro que ha sido afectado que él se sana que él se alegra que él va a estar bien en su interior cuando el otro es condenado cuando el otro es castigado y si el otro no fue castigado yo quedo como con un sinsabor dentro de mí pero por qué si me hizo daño por qué no ha pagado por qué no ha hecho esto de algún modo la forma como dimensionamos la convivencia en la escuela hoy nos dan la lectura también de lo que pasa en nuestros contextos más globales entonces con la justicia restaurativa se recompone ese tejido que hace parte de nuestra humanidad que hace parte de ese conflicto que nos atraviesa y se enseña también que el otro puede recomponer que se puede reparar que se puede reflexionar sobre aquello que ha hecho mal gestionar los escenarios para potenciar el ser humano transformar esas situaciones adversas que ocurren en los espacios es posible llegar a acuerdos en los que todos ganan con el asunto de la convivencia lo plantea Enrique Chaus de una sociedad entonces que parte de una escuela que puede establecer acuerdos en los cuales restauran los tejidos que se han fracturado tras una discusión mal manejada porque el asunto del conflicto siempre va a estar presente pero lo que tenemos que trabajar como comunidad educativa y es comunidad educativa lo que trabajamos en sí es el asunto de incorporar unas prácticas que hace que todos vamos aprendiendo a convivir en esos espacios el asunto de la alteridad y las subjetividades en la diferencia y en el desacuerdo en el que crecemos y saber que no estamos siempre en puntos de equilibrio pero que hay unos puntos que nos permiten fortalecernos y seguir creciendo como comunidad educativa desde ese asunto de la humanización una humanización que se gestiona y se construye desde esas potencialidades y limitaciones desde la diseminación de valores que es algo que se siembra ahí de manera permanente de que como ya no estamos en una era post figurativa donde esos paradigmas permanecían en la sociedad por muchísimo tiempo sino que es tan cambiante y tan movediza es esa modernidad fluida y líquida de Bauman la que nos atraviesa de algún modo en las formas como vemos las dinámicas sociales actuales entonces hay que estar sembrando más seguido más permanente y hay que agudizar esos sentidos frente a eso que él va a estar rodeando al niño y estar rodeando al joven de manera permanente porque si bien esa sociedad esa sociedad de consumismo esa sociedad que se desborda sobre la escuela no determina el individuo que tengo en la escuela o no determina al niño que tengo en la casa si saca de él lo que ya lleva por dentro entonces como siembro en él para que cuando esa sociedad de consumo lo presione para que cuando esa sociedad de consumo lo atraviese que saca de él que logra sacar de él que saca de nosotros la sociedad de consumo un ciudadano de la aldea global un ciudadano de la localidad desde esos espacios que le siembran una asignación de valores pero que lo enfrentan a una universalidad la reflexión sobre la formación en la escuela las interacciones y los procesos de construcción de subjetividades totalmente situados en un espacio en un tiempo que es cambiante y que lo vimos en sus inicios en este breve recorrido breve recorrido y en el momento actual en un currículo visible y un currículo oculto que a veces no leemos pero que de algún modo tiene una fuerza inmensa en la escuela que pretendemos crear ¿por qué? porque cuando se desarrolla una cultura institucional y se va a un maestro ese maestro no se lleva a esa cultura ese maestro ha hecho parte de esa cultura institucional pero esa cultura permanece ahí ¿por qué? porque es un asunto que se crea en comunidad entonces se lleva parte de sí deja parte de sí pero se construye de ahí que los procesos sean institucionales sean insertos en un currículo oculto que es identitario de cada institución para yo conocerlo tengo que estar ahí ningún texto me lo va a decir ningún autor me lo va a decir tengo que entrar tengo que disfrutarlo me tiene que atravesar la piel me tiene que llenar me tiene que vivir para identificar ese currículo oculto y ese se construye en el día a día en la forma como manejo las relaciones en la forma como dirección en la forma como gestiono en la forma como proyecto ahí en el día a día entonces tener claro que se quiere y estar haciendo lectura de ese currículo oculto que a veces vamos dejando y que cuando menos hemos pensado decimos aquí ¿qué pasó? ¿qué pasó en esta institución? ¿por qué esta estando aquí al frente de la otra? ¿por qué esto? ¿por qué lo otro? entonces es hacer también lectura de esos espacios situar en la escena del aprendizaje tanto a los estudiantes como a los maestros no podemos pretender una escuela que innova si no brindamos las posibilidades para que los maestros participen del debate se construyan para que los maestros estén insertos en el proceso de crecimiento que no solamente el estudiante cuando entra a sexto ve un maestro sino que cuando se va de once ve a otro maestro ve a un maestro que también ha sufrido esa metamorfosis del crecimiento personal que también ha crecido que también lucha en la construcción de esa comunidad que también se reinventa en esa construcción permanente de la relación con el estudiante y con otros tiene como implicaciones los estudiantes llegan a la escuela no solo a hacer cuidados entonces es crear en torno a ello toda una cultura que nos lleven a desarrollar con las familias el asunto de que el niño llega no solamente a que lo cuiden no solamente a que lo oriente no solamente a que lo pongan en la escena la construcción del conocimiento sino también a cuidar de sí mismo que él tiene una responsabilidad que si él sale corriendo por un pasillo y se choca contra un muro algo le pasa por más que el maestro esté ahí en una presencia amigable es que el niño también sea consciente de que llega a cuidar de sí mismo a cuidar de su maestro que si él logra incorporar en su formación que cuando 40 hablan en una aula de clases su maestro se desgasta en la voz su maestro se cansa su maestro no logra el objetivo si él logra desarrollar una conciencia una moral y si la familia potencia en esos espacios y el otro asunto es de cuidar del medio entonces son tres cosas con las cuales a veces el niño solamente llega con la primera a que me cuiden pero faltan otras dos en ese proceso la reflexión y restauración sobre todo lo que sucede en el espacio educativo como insumo para su transformación la presencia del adulto de ahí de escuela y familia de manera rigurosa y permanente que si bien como decíamos en el pasado habían unas formas posfigurativas de la sociedad que se mantenían a lo largo del tiempo y que ya hoy no están esas formas que se han desdibujado la familia y la escuela requiere hacer una presencia mucho más permanente mucho más fuerte más fluida en lo que se requiere porque no solamente basta con la buena intención ahí no solamente se logra cuando anteriormente en el espacio de la cena familiar de los almuerzos se daba toda una transmisión de experiencias de valores y conocimientos y permanecían en el tiempo había como una mayor certeza de las familias en construcciones de procesos de formación cuando hoy se desdibujan muchas cosas que ustedes mejor que nadie lo conocen desde sus experiencias se requiere una presencia mucho más permanente de la escuela y de la familia porque la forma como se presenta la sociedad actual invade el espacio y tiempo que antes eran reservados para la transmisión de principios y valores familiares e institucionales que se mantenían durante periodos extensos los ecos las mutaciones y los híbridos presentes en la construcción de escuela en los discursos que devela la cotidianidad requieren ser leídos y leídos con agudeza y puestos en común puestos en la reflexión de los maestros de los encuentros de las reuniones de los espacios del aula de clases socializados y compartidos porque como nos ha atravesado una historia y un asunto de construcción de identidades que no son homogenizantes que van de acuerdo a la experiencia que cada individuo ha vivido lo apropiamos de la forma como hemos vivido por eso todo lo apropiamos de forma diferente como cada escuela tiene unos asuntos identitarios entonces hace que se apropien de unas dinámicas diferentes entonces requieren ser puestas en común y usted que piensa no, no estoy de acuerdo no, nada de esto lo que usted plantea me toca a mí porque mi experiencia ha sido diferente entonces como también a partir de eso escuchar al otro me puedo enriquecer y puedo decir no lo había visto de esa manera porque es que es su experiencia la que lo está atravesando y en todo esto entonces podemos concluir la escuela como la institución que en palabras de Simón y Machelin dos investigadores que hacen una defensa sobre la escuela actual y de hecho presentan un libro que se llama así La defensa de la escuela plantean que la escuela ofrece tiempo y espacio para renovarse a sí misma y que se ofrece así en toda su vulnerabilidad cierro comillas es el medio es el medio en el que los niños y los adolescentes aprenden a relacionarse en el contexto escolar gestionan su vida la cual se hace más efectiva cuando el ambiente que les rodea les potencia las herramientas para desarrollar las habilidades necesarias y enfrentar la incertidumbre inevitable en el crecimiento personal por ello requiere un conjunto de disposiciones permanentes para enseñar desde el encuentro en la forma de actuar asertivamente y de reconocerse en la improcedencia la oportunidad de aprendizaje como dice Tom Herner si un niño no sabe leer nadar o multiplicar le enseñamos pero si un niño no sabe comportarse le enseñamos o lo castigamos cierra comillas naturalmente si un infante se lanza al agua sin saber nadar y sin las ayudas necesarias para estar bien en ese medio requiere la intervención de otro para salir asimismo es la construcción de significados en el ecosistema educativo sumado a las vivencias en sus espacios familiares y sociales donde las intervenciones y los ambientes favorecen o afectan procesos en los que los niños y jóvenes están incorporando códigos móviles en sus interacciones que permean la escuela y se insertan en sistemas más amplios y universales la innovación en la escuela no es algo que está llegando y está arrasando con todo lo viejo que está imponiendo unos modos y unas formas la innovación social se potencia desde las interacciones ecosistémicas y se genera cuando impacta positivamente los procesos de aprendizaje reconoce la experiencia porque es la forma de saber qué elementos requiere el contexto y qué híbridos van generando perspectivas que movilizan el pensamiento acoge con discernimiento y criterio los elementos del medio que necesita y pone en el sitio del aula aquello que responde a las necesidades y los propósitos de la escuela las interacciones escolares sellan códigos propios que no son estáticos y que dan una lectura alerta sobre lo que se teje y lo que se fragmenta en la cotidianidad de ahí que estar despiertos frente a la realidad y con una apertura al encuentro donde lo importante la persona en crecimiento permanente da las bases para comprender lo que sucede y generar el espacio para construirlo desde un aprendizaje del individuo y del colectivo en ello hay dos elementos claves de un lado mantener la esperanza en las posibilidades de construcción de escuela y de sociedad no desfallecer frente a la misma humanidad que atraviesa el acto educativo de otro lado desarrollar la capacidad ecosistémica de interactuar y trabajar en equipo proyectar siempre la búsqueda de soluciones mantener el equilibrio en estas características es ya una innovación hoy los niños y jóvenes viven agitados saturados y angustiados la inestabilidad familiar y social los ha configurado les ha legado la característica de estar hiperinformados no alcanzan a procesar el cúmulo de información visual auditiva y táctil que los atraviesa y frente al cual es necesario estar haciendo lecturas analíticas puesto que si bien el medio exterior no transforma el interior del individuo o el ecosistema si saca de sí lo que ya lleva adentro es por ello que es determinante construir espacios escolares que den solidez a la formación en todo lo que allí acontece un ecosistema habitable y sostenible desde las interacciones como punto de referente en la constitución de personalidades autorreguladas socialmente y espacios autosostenibles por lo tanto la innovación en la escuela más que incorporar objetos de deseo propio del consumismo desmedido o del conocimiento de la saturación de información implica ser sostenible su medio gestionar el ambiente para que la persona construya su proyecto de vida el crecimiento en armonía consigo mismo con los demás y con el entorno autorregulando los factores que alteran la homeostasis en la interacción del ecosistema escolar si la escuela logra que cada estudiante comprenda la dimensión de lo que implica su autorregulación en el espacio que habita cuidar de sí mismo de otros y del medio construye un tejido social desde una perspectiva humanista y ecosistémica que permea sus fronteras y moviliza una apuesta por el cambio que surge desde su interior e impacta de forma positiva los aprendizajes conservando la identidad en el prototipo de ciudadano que se pretende formar es una apuesta por la construcción permanente del ser humano como sujeto político que tiene una responsabilidad social consigo mismo con sus congéneres y con la generación próxima es una afirmación de la escuela como el espacio en el que se construye el tejido social en el que se aprende a vivir con otros desde la diferencia la cual no nos hace buenos o malos no nos clasifica en un mundo blanco o negro sino en una escala de matices donde a veces somos más aglomerados o a veces más individuales pero siempre atravesados por una inevitable alteridad muchas gracias agradecemos a la Magister Luz Ángela Hernández Castrillón por habernos acompañado por supuesto haber aceptado esta importante invitación ¿alguien del público tiene alguna pregunta que hacerle? Muy bien vamos a por favor ¿puedes hacerla desde allí entonces? Muchas gracias Muchas gracias a ti vamos a hacer una pequeña pausa de unos cinco minuticos porque les cuento que tenemos una presentación artística a cargo del grupo cultural de acá mismo de la Casa de la Cultura La Barquereña de acá mismo donde estamos en este momento vamos a ubicar acá en el escenario los artistas de esto nos demora cinco minuticos yo quiero que se nos queden para que podamos apreciar este acto cultural que nos han preparado para que ustedes pues tengan también la posibilidad de apreciar el talento que hay acá en el municipio de Sabaneta un minutico y ya regresamos con ustedes gracias y ya regresamos y ya regresamos y ya regresamos